¿Para qué? En la calle los abueletes Ante ustedes se encuentra el acueducto Viaducto de los Arcos. Esta obra fue realizada en el siglo XVI por el ingeniero francés Piers Bedel y servía para traer el agua desde un manantial situada a cuatro kilómetros de la ciudad y conocido como la Peña al Macho. Es una obra renacidista que está inspirada en las grandes obras hidráulicas románicas. Si miran al frente podrán ver el cuente de la reina Isabel Seguro y a la derecha el cuente nuevo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!